La función judicial es corresponsable de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Es una pregunta que genera un amplio debate y que se vuelve a plantear tras hechos recientes. Esta semana cayó alias El Morado, un sujeto que pese a afrontar una investigación por tentativa de asesinato, se defendía en libertad. Un sujeto que pese a tener un dispositivo de rastreo electrónico en su tobillo, seguía operando. Y es a la fecha, una pieza clave en la investigación del atentado perpetrado en la calle 8 en Guayaquil. A inicios de este año, en febrero, fue detenido en Santa Elena alias Fideo. En su historial, procesos por receptación, abigeato, estafa, robo y asesinato. Estuvo en la lista de los más buscados por la policía. No era la primera vez que lo detenían. Pero un mes después apeló y salió. Un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena determinó que no habían razones que motiven su prisión preventiva. Pero no es todo. La jueza que lo envió a prisión afronta hoy un proceso disciplinario. Ha quedado evidenciado con lo ocurrido, que mi decisión fue correcta, fue apegada en derecho. Ha afectado gravemente a toda la ciudadanía, a la Policía Nacional. En julio supimos nuevamente de alias Fideo. Lo detuvieron por intentar, junto con otros, asaltar las bodegas del Ministerio del Interior en la vía Daule. En libertad también se defendía alias Joselo. El sujeto que fue blanco de un atentado con armas de fuego en junio en una plaza comercial. Era la segunda vez que lo intentaban asesinar. Desde 2004, en su haber, antecedentes por allanamiento, tráfico de armas, asociación ilícita. Afrontaba sus procesos en libertad. Pues la justicia consideró que no habían razones para que esté detenido mientras las diligencias avanzaban. Apenas debía cumplir con la disposición de presentarse ante las autoridades una vez por semana. Un mes después del intento de asesinato, cayó en el operativo Gladiador. Joselo es uno de los líderes de la agrupación delictiva Los Lagartos. Le dieron arresto domiciliario, pues por sus heridas requiere de atención médica que no se puede garantizar en prisión, concluye el fallo. Joselo está en su casa mientras afronta un nuevo proceso. Uno más. Y esta semana, otro suceso con algunos matices. Un uniformado de la Armada Nacional que logró ser reincorporado a las filas de la institución. Recibió prisión preventiva mientras se lo investiga junto con otros siete por tráfico de drogas. Luis Armando P. fue dado de baja en 2017 tras ser sentenciado por delincuencia organizada. Estuvo tres años en prisión cumpliendo su pena y salió. Se reintegró tras una orden judicial. Y hoy, nuevamente, está detenido. Cuatro casos. Todos salieron a la luz en el último mes trayendo de nuevo a la mesa la pregunta con la que inició este recuento. La función judicial es corresponsable de la crisis de seguridad que atraviesa el país. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.